Reciente, lo más importante, lo que tú quieres saber, Flash Grupero Luis Manuel Lugo Valenzuela, popularmente conocido como Meño Lugo, tiene una amplia trayectoria en la música sinaloense Ha formado parte de agrupaciones como Banda Puro Sinaloa, Banda Libertad, Banda Río Fuertes, Los Raspaquesos Y antes de lanzarse como solista, trabajó al lado de Espinosa Paz En exclusiva, platicó sobre su nuevo proyecto y la censura a la que se han enfrentado algunos artistas Jorge Valenzuela da a conocer su producción discográfica titulada Nada nos detiene, en formato físico y digital Este joven intérprete, nacido en Culiacán, Sinaloa, quien desde los 7 años de edad se dio cuenta que la música era su pasión Inició sus estudios de guitarra al tiempo que cumplía con los deberos escolares A los 13 años comenzó a estudiar acordeón y en 2012 inició su carrera profesional como cantante Ahora en el 2004 lanza Nada nos detiene, álbum producido por Cástulo Valenzuela El cual está a la venta en Estados Unidos y México El sencillo con el que se dio a conocer de forma masiva lleva por título El Aguitado Original de Lenin Ramírez, con el cual llegó a estar dentro de las listas de radio más populares El disco contiene temas románticos que llevan un mensaje Algunos con música de banda y otros con sonido norteño Bendito sea Dios por abrirme los ojos Bendito el que me dijo que andabas como otra Y maldito sea el otro por andar contigo Maldito sea Dios por abrirme los ojos Hablar de calibre 50 es hablar de modernidad De una nueva forma de hacer música regional mexicana De ir un paso adelante y sobre todo es sinónimo de éxito Eden Muñoz, vocalista y líder del cuarteto Ha sabido guiar el barco a pesar de las tormentas De estas tácticas para sobrellevar las censuras Cuenta, entre otras cosas, en exclusiva Eden, eres parte de una nueva generación de compositores Que gustan de hacer coautorías con letras desde románticas hasta muy directas Si, he trabajado con Horacio Palencia Con el comander, Luciano Luna por ejemplo En este nuevo sentido de calibre 50 titulado Tus latidos En fin, con todos los que se están partiendo el queso en este momento afortunadamente Al ver contigo era broma ¿Quién te manda a ser sangrona? Ni que estuvieras tan buena Estás enterado Esto fue lo más reciente